El turismo está acostumbrado a caminar, los morelianos no, aseveró el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, al ser cuestionado de lo complicada que es la movilidad en este punto de la ciudad. En este sentido, dijo que por ello se le está apostando a poner orden en el centro histórico para que pueda haber una mayor movilidad. El turismo está acostumbrado a caminar, los morelianos no estamos acostumbrados a caminar. Queremos estacionarnos en la puerta del establecimiento al que vamos. Y, por ejemplo, el estacionamiento de la vieja central camionera queda a seis cuadras de catedral, seis cuadras de catedral, y no se utiliza. Entonces, eso es lo que tenemos que estar ordenando y alentando, y por eso estamos poniendo orden en el centro histórico. Por eso los lugares en donde se puede estacionar y en donde no. Y, bueno, pues tenemos que hacer más acciones para que eso cada vez sea mejor. Martínez Alcázar, además dijo que la ciudad está a nivel de recibir turismo de alta gama, pues ofrece un sinfín de servicios y actividades, como las grandes metrópolis, luego de la visita del sultán de los Emiratos Árabes. Sin duda alguna, Morelia está listo para eso. Miren, cuando tú vas a las ferias internacionales de ciudades patrimonio, te das cuenta de algo. De que no tenemos ni idea de lo grandioso que es Morelia cuando ya lo comparas con otras ciudades. Por ejemplo, Quebec, que es una ciudad patrimonio famosa internacionalmente, un destino turístico, un lugar muy bonito en Canadá. ¿Pero qué tiene Quebec? Quebec tiene algunos edificios muy bonitos y turismo de aventura. Es un lugar paradisiaco, es un lugar muy bonito. Pero cuando analizas Morelia, Morelia tiene un centro histórico maravilloso con 113 edificios catalogados, 113, no 15 o 20 como Quebec. Muy bonitos, pero son solamente algunos. Morelia tiene turismo de aventura porque tenemos el sur maravilloso con la Ruta del Mezcal que próximos días vamos a dar a conocer y presentar. Y puedes hacer muchas actividades de montaña, ya sea senderismo, escalar, rapelear, ir en bicicletas de montaña, ir en motocross, ir en racers. Tienes mucho que hacer. Tienes una gastronomía impresionante que es patrimonio de la humanidad también y el 80% o la inspiración de la gastronomía mexicana fue el 80% comida michoacana. El 20 Oaxaca y otras partes de México. Tienes en Morelia arte sacro, por ejemplo. Tienes en Morelia tantas cosas que ofertar que cuando ves que otras ciudades tienen un par de cosas y Morelia tiene tanto, por supuesto que estamos al nivel de cualquier ciudad del mundo para poder ofertar muchas cosas porque aquí hay cultura, hay arte, hay turismo de aventura, hay gastronomía, hay muchas cosas que ofrecer. Por último, el presidente de Morelia indicó que seguirán creando lazos con diversos países para mostrar todo lo que tiene la ciudad y así poder atraer inversión a la capital del estado de Michoacán, ya que por ende mejorará la economía. Con imágenes de Víctor Mier, informó para Noti 13 a Mayrani Gutiérrez.